En una tarde apacible, la brisa que acariciaba las flores y las palmeras, las aguas y las montañas, trae el eco de una voz, voz de Dios que susurraba. Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, Dichoso a los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichoso a los que lloran, porque serán consolados. Dichoso a los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichoso a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichoso a los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichoso a los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichoso a los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichoso a los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichoso serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alegrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Marteo recoge en cinco discursos algunas enseñanzas de Jesús. El sermón de la montaña es el primero y más extenso. El texto que hemos leído, Mateo 5, 1, 12, está situado al comienzo de este discurso. Jesús subió al monte, lugar de manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Los destinatarios del monte son los discípulos. Las bienaventuranzas es sinónimo de bendición y las razones por las que se declara alguien bienaventurado suelen ser las riquezas, la salud, el tener buena fama. Sin embargo, en la lista que encontramos en Mateo, cada una de las bienaventuranzas va acompañada de una especie de justificación y de un porqué. Las bienaventuranzas describen una dicha que tiene su fuente en la presencia y actividad de Jesús. Esta dicha es escatológica, es decir, Jesús presenta una dicha ya presente, pero que llegará a una manifestación definitiva en el reino futuro. Esta dicha está prometida y comunicada al mismo tiempo por Cristo, a los que les curan con fe, a pesar de la dura realidad de sus desgracias presentes. Dichos son los que construyen la paz. Son los que crean primero la paz y a nivel de las relaciones humanas y comunitarias de todos los días, a estos Dios los llamará a sus hijos. Dichos son los perseguidos por causa de la justicia. Esta justicia es la fidelidad a los preceptos de Dios. Los herederos del reino, los hijos de Dios, son los que practican la misericordia, los que tienen un corazón limpio, los que construyen la paz, los que hacen la voluntad del Padre y son perseguidos por ello. La novena y bienaventuranza, a diferencia de las otras, está redactada en segunda persona y contiene una referencia expresa a la persecución que seguramente estaban sufriendo los cristianos de aquel tiempo. Sobre la justificación que pone Mateo, en cada bienaventuranza son distintas, pero en el fondo todas se refieren a lo mismo, el reino de los cielos. Es preciso que viviendo según el estilo de Jesús, hagamos presente el reino en la historia. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.